Pari, querido, antes que nada, como hincha fanático de Racing que sos, quiero saber, en términos probabilísticos, ¿qué es la posibilidad le asignás a Racing de que obtenga un triunfo? Muy baja, muy baja, muy baja, muy baja. Eso lo hay que hacer, ya lo hay que hacer, es el manual. Muy baja, muy baja, no voy a ir a la cancha, porque tengo que trabajar, porque tengo que ganarme el pan. ¡Para, asco, seguiste el aburo, esa es la noticia! No, no lo puedo creer. Un sábado y un domingo voy a laburar. ¿Algo con las manos? Para abrazar el choricet no cuenta como trabajo. No, 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 no tiene nada que ver. Si van a estar todos los fines de semana abrazados al edificio, ¿cómo hacen? No tiene nada que ver. ¿Para esa noche el partido o a la tarde? A la tarde. A la tarde, está laburando. Me tengo que ir... Creo que es tipo, tipo... ¿A ver? Es tipo a las 9, me parece, ¿eh? Me parece a las 9. Me parece a las 9, o sea, creo que lo voy a en Twitter. Decime que es a las 5, si es a las 9, me parece que, o sea, tipo, o sea, no sé, pero creo que es tipo a las 21, tal vez, me parece. Parece que era a las 21, sí, total. No, no puede ser, no puede ser, no me parece esto. Si tenés que elegir, Fabrizio Bagarini... Uy, ya entré que me dijeron... Copa Sudamericana o financiamiento de la ciencia, una de las dos. Sí. Es muy buena la pregunta, profe. Es muy buena la pregunta. Sudamérica. Financiamiento de la ciencia ya no hay. El partido de la ciencia, efectivamente. Ya no tengo eso. Es a las 5 de la tarde, Fabrizio. A las 5 de la tarde. Porque a las 8 tengo que estar en el observatorio de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Espero en una situación de felicidad. ¿El observatorio de qué? ¿Qué observan? Las estrellas. Ah. Después se quejan, ¿no? Las estrellas. Perfecto. No hay nada que observar acá. ¿No hay nada que observar? ¿Nada que observar? Las estrellas se observan y no se dejan auditar. Dios mío. No se dejan auditar. Como escuchábamos recién. No se dejan auditar, Fabrizio. Hablando de las estrellas, me interesaría saber algo que me comentaste que me alucinó, que es los tres primeros minutos del universo. Hay una nota muy, pero muy buena para las personas que consideran que el conocimiento es algo lindo para leer en ratos libres y no están pelotudeando en TikTok. Les recomiendo mucho leer la parte de ciencia, la columna de ciencia, el espacio que le dedica el país, el diario del país, sobre todo la versión española, que se llama Materia. Tiene contenido muy, pero muy bueno, notas profundas, y hay una que particularmente me llamó la atención, la escribió un astrofísico, que ahora no recuerdo el nombre, pero la pueden encontrar, que cuenta algo que es muy, pero muy flashero. Lo voy a contar con ciertas limitaciones, porque soy biólogo, no soy astrofísico. Claro. Pero en algún punto... Nosotros no somos periodistas, así que olvidar. ¿Querés que lo cuente yo? Podemos ser los dos a la vez. Te digo dos oraciones y armás una columna de dos oraciones. Puedes hablar y yo te acompaño, dale. No, tiene que ver con la importancia del pensamiento humano, del conocimiento humano, y cómo desde este lugar, parados en la Tierra, sin casi nada, podemos explicar cosas que no vimos en tiempos donde no estuvimos, que remontan a situaciones que son muy fantasiosas, pero tenemos mucha evidencia de qué sucedieron. Entonces, digo, en algún punto, pararse en el pensamiento científico y decir, che, loco, ¿podemos definir cuándo fue el comienzo del universo? O sea, hay una teoría, se llama Big Bang, que establece que hace aproximadamente 14.000 millones de años es el comienzo del universo y se pudo probar en condiciones de laboratorio, en el colisionador de hadrones que está en Europa, un proyecto que salió 6.000 millones de dólares y se está ampliando. ¿Esa es la máquina de Dios? La máquina de Dios se está ampliando, se va a hacer una para dentro de unos 5 años en Magdeburg, Alemania, que va a salir 30.000 millones de dólares. Por lo cual, imagínense el respeto que le tiene la humanidad al conocimiento para probar estas cuestiones que tienen que ver con algo esencial. ¿De dónde salimos? Y hay algo muy flashero, muy católico, muy de la creación, que si en algún otro momento las personas que pensaron a las religiones tenían este dato, hacían un despelote terrible. O más. Porque antes de esa explosión que generó de nada a todo el universo, no había tiempo. Y eso es religión pura. O sea, entienden que el comienzo del universo no es solamente el comienzo de todos los elementos que formaron el universo. Se puso en marcha el reloj. Es el comienzo del tiempo. Antes no había tiempo. Y si no había tiempo, ¿qué había? Nada. Por lo cual, te explota la cabeza pensar que hace 14.000 millones de años el universo no existía y qué carajo había ahí. O sea, es muy flashero entender eso. Pero lo más interesante de todos es que esa explosión que generó, repito, de la nada a todo el universo ocurrió en tres minutos. Es lo que le dice la tortuga gigante a Atreyu en la historia sin fin. Que le dice que no hay nada, no había nada. Y entonces Atreyu dice, no, pero bueno, que como que no había qué. Y luego, no hay nada, nada, cero, nada. Bueno, es una buena cita. Muy triste esa película. Muy triste. Muy triste esa película. Lo que es haber leído hoy ahí, ¿eh? Sí. Por eso es tremendo, ¿eh? En un paper estaría, ¿sabes cómo estaría citado? Estaría citado, historia sin fin et al y la fecha. No es mala. Sin fin como historia. Sin fin como historia. Lo interesante de este pensamiento es entender que en tres minutos se forma todo. O sea, los elementos que se generaron y a partir de los gases que se generaron, se generaron los planetas y las estrellas y absolutamente todo, son los mismos que se formaron en ese periodo, los que hoy gobiernan y hacen nuestros cuerpos, hacen los planetas. Y también pensar algo maravilloso, que todo el universo está constituido por los elementos de la tabla periódica. La tabla periódica la descubrimos nosotros humanos, pudimos discernir cuáles son los elementos que existen en nuestro planeta y podemos pensar que el resto del universo, que nunca vamos a explorar porque es infinito, otro concepto falopa increíble. Sí, que nunca lo vamos a entender. Que nunca lo vamos a entender. Bueno, está compuesto por los elementos que nosotros estamos constituidos. Por lo cual, cuando alguien dice, ¿puede existir vida en otro planeta? Sí, obvio. Porque están jugando con los mismos jugadores que jugamos para formar la vida acá. Entonces, digo, pensar a veces a la ciencia como cuestiones efectivistas está buenísimo, pero, por otro lado, te hace salir de la monotonía de la coyuntura en pensar que en tres minutos pasaste de no existir, de que no exista el tiempo, a algo infinito. Dos conceptos inabarcables en el pensamiento. Sí, es como el momento del meme de que te explota el bocho. Claro, en la nota está buenísima, que es, bueno, la ciencia sirve para miles de millones de cosas más allá y trasciende a la humanidad y trasciende al pensamiento, pero es alucinante pensar en que en tres minutos se formó todo. Y eso es una visión muy religiosa de la vida. Fabri, y si no había nada, ¿qué explotó? ¡Uh, Niki, pará un poquito, nene! ¡Parala! ¡Qué festeja! ¡Qué increíble! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera, cualquiera va! Bueno, lo fantástico de todo... Te arruiné, te arruiné, boludo, ¿te arruiné? Todo ese universo que está ahora enfriado y en expansión estaba contenido en un punto muy chiquitito, de muchísima densidad y muchísimo calor. En esos tres minutos eso pasó a una explosión gigantesca. Bueno, el puntapié inicial es anterior. Y la pregunta es muy zarpada. ¿Cómo sabés que fueron tres minutos y antes de eso no existía? Eso me lo sabés. ¿Cómo lo calculaste, entiendes? O sea, cuando pensamos en, bueno, ¿para qué carajo sirve la máquina esta de Dios? Bueno, sirve para levantar la temperatura, 5 mil millones de grados Celsius adentro de ese coso, para probar cómo colisionaban esos elementos para formar el universo. Por eso cuando decís, che, la máquina de Dios, ¿para qué sirve? Para simular cómo se formó el universo. Se llama como un air fryer, pero del planeta. Claro, me gusta cómo lo van bajando. Así es. Y lo llevan a otro nivel. Entonces, Nico y yo te estamos destruyendo la columna. No, pero no. La máquina de Dios es... Yo me acuerdo... Explícala vos, Nico. No, no, no. ¿Cómo ponés la base a aplicar? Olvidá, Terico. Es un tubo gigante. Sí, es un tubo gigante con micropartículas girando átomos a velocidades, pero que te huelan la cabeza. Sí, Nico, es eso. Y hay un montón de gente como Fabri esperando el momento que se choquen con bajísimas probabilidades de que se choquen hasta que en un momento se chocan. Exacto. Muy bien explicado, ¿eh? Mirá. En un Twitter. Si les interesa el tema, para explicarlo un poco mejor, les recomiendo mucho el documental Particle Fever que está en cualquier plataforma que cuenta básicamente la construcción, los elementos y eso. ¿Por qué cuento esto? Primero porque hay una expansión enorme de la visión del humano hacia el universo como nunca antes, si no solamente con los proyectos de conquistar otros planetas, sino, por ejemplo, lo pueden ver ahora, hay una sonda europea de esa está orbitando el sol y está sacando imágenes muy, pero muy cerca y cuando ve las imágenes es realmente un flash. Podemos entender a la humanidad de otro lado que es alucinante y todo eso gracias a la ciencia. Así que no solamente sirve para cuestiones de la vida cotidiana, sino sirve para explicar cosas que jamás nos hubiésemos preguntado. Por eso es lo maravilloso del pensamiento científico y por eso lo tenemos que defender. Bien, Fabri, realmente sí. Sí, lo tenemos que defender, pero vos preferís ganar al Sudamericano antes de que financiar a la ciencia. La ciencia está desfinanciada, por eso necesito una alegría. Y como está desfinanciada, primero tengo que descubrir que en mi nicho más cercano de amigos están los oyentes de este programa. Así que les tengo que mandar un saludo a gente que compartí durante todos los fines de semana de este año un título que ganaron nuestros hijos, el título de campeones de pre-mini de colegiales. Pero es un saludo para todos los padres que estuvimos bancando la parada, todas las mañanas y que escuchan este programa. ¿De qué colegio? El club se llama Colegiales. Colegiales. Ah, club colegiales. Acaba de ascender, ¿no? En fútbol. No, no tiene nada que ver. Esto va. No tiene nada que ver. Pero Colegiales es el mismo club. No, no, no. Arruinaste todo. Es otro colegiales. No tiene nada que ver. Arruinaste todo. Pues, voy a aprovechar esto. Se llama igual. Se llama igual, pero... Un saludo a los papás. Un saludo a los papás. Y una cosa interesante. Voy a estar el sábado y el domingo, por eso no puedo ir a la final, en Córdoba. A la noche voy a estar a las 8 de la noche en un evento gratuito en el observatorio, hablando de astros con astrofísicos, con personas que saben. A la mañana voy a estar en un congreso de educación muy, pero muy interesante. Y el domingo a la noche voy a estar en el Teatro Quality. Teatro Quality. Teatro Quality en Córdoba. Para las personas que tengan ganas de venir y digan, che, no tengo un mango, bueno, mándenme un DM, Fabricio Ballarini, busca en Instagram, mándenme un mensaje y yo les voy a dar un descuento enorme para poder venir a participar. Así vale la pena, ¿te das cuenta? Viste, es un tipazo. Me pierdo el partido. Cuando yo pido M, me dicen que soy un sucio. ¿Qué tipazo que es? ¿Qué tipazo que es? ¿Para dónde entrar? Te bancamos, Ballarini. Para ser mejor, el número uno. Necesitamos gente como vos. Gracias, Fabricio Ballarini. A ustedes. Un placer.